Que serena las palomas que en el aire van volando ¡Qué feliz de ser tu viaje mientras yo tan desdichada! Desposaron y llorando les quería preguntar Que el amor que tanto quiero me ayudaran a encontrar No imaginas como heriste a mi noble corazón No maldigo tu abandono, un mal destino traidor Bajo un árbol muy frondoso Allí me puse a llorar Donde yo escribí tu nombre Tus recuerdos quedarán Por el campo, muy solita Platicando con las aves Se me olvida mi tristeza Me consuelan sus cantares Nacieron las amapolas Que no habían brotado nunca Si me muero aquí solita Ponerá sobre mi tumba ¡Gracias! 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 Movies